A mi no entro, chicos Hostia, que Jesús no entro Eso de recochinearte delante mía Está feo, eh Escucha, escucha Otro grupo más de Ah, no, este ha sido antes Me muteo, nos vemos Ernie, no me ha dicho Que ha entrado Malichi, Ernie Ya, Malichi ha entrado en la serie, ya lo vi Ya lo dijeron ayer Pero no sabía que había entrado Malichi, Arojit Elvisa Y ese Medani ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Ernie! Que nos han dado la moneda ¿Qué moneda? ¡Ay, que entráis vosotros! ¡Y yo no! ¡Yo no entro! ¿Qué pasa? ¡Que entra Ernie! ¡Le sos y Arcile y el surche! ¡Yo no entro! ¡Ay, mi madre! ¡Pero que ha entrado! ¡Que ha entrado! ¿Cómo ha puesto posible? Pero se ha mirado y me ha dicho ganado, pero esto que es ¿De verdad? ¡Qué impresionante! ¿Qué es imposible? ¿Qué está pasando? ¡Impresionante! ¡Pero a mí nadie me ha dicho nada! ¡Pero esto que es! ¡A mí no entro, chicos! ¿Qué sueldo? ¡Otros cuatro que... ¡Cuidadito! ¡Ay! ¡Ay, Ernie! Ernie, Ernie, de verdad, Ernie, yo me alero por ti, tío Pero de verdad, eso de recochinearte delante mía está feo, ¿eh? Es una pena que no estés, Jesús. ¡Qué pena! ¡Estás triste, ¿no, Ernie? Pero yo, cada integrante de la serie tenía opción de banear a una persona. ¡Ah, no! ¡No! ¡Banea a Jesús, Ernie! ¿Qué dices? ¿En serio? Sí. Y se recochinea encima. ¡Yo también! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! La de Ernie ha sido muy mala, sinceramente. Quiero ver la de Ernie. A ver, gente. Quedan… ¡Eh, eh! ¡Que son y diez! ¡Que son y diez! ¡Entrao! ¡Toma! Es increíble, Ernie. ¡Es mala! ¡Es como la de Ernie! ¡Es como la de Ernie! ¡Estoy nervioso, tío! ¡Hostia, que Jesús no entra! ¡Hostia! La de Ernie es como la de Ernie o peor, incluso, tío. Está… Está retirando. ¡Es épico! ¡Es épico! La actuación… La gente pone… ¡Las actuaciones de Badabun! ¡Increíble, chicos! ¡Actuación de Badabun! No, yo estoy triste, gente. Vamos a esperar que entre… O sea, que haya más para saber si Jesús está dentro o no. Porque nos han anunciado a tres noobs, pero a Jesús no. Os prometo que me acabo de quedar helado. ¡Ve! ¡Ve! Mira lo que está diciendo el Soshi. Sí, no es como Ernie. A ver, voy a verlo. Quería dar un discurso emotivo, como Pedro Sánchez. Acaba de decirle Soshi que está feliz, pero a la vez está triste porque no está mi nombre. En cambio, el Ernie lo ha acelerado. F por mí. Vamos a esperar a ver si entra Jesús. Arcile, yo aquí estoy mirando. Arcile. Veo Ernie. Lexoshi. Arcile. Yo confío. Tú confías. Tú confías. Yo confío. ¡Ay, no me digas eso, eh! No me digas eso, Arcile. A que no me estáis esperando para nada. Eh… El Soshi, sí, te hemos visto. El Soshi. ¿Cómo que me haces? ¿Cómo? Te hemos visto en tu directo y tu reacción de vagabum, me han dicho. No, mi reacción de feliz, pero triste porque no estás tú, Jesús, de momento. No, 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 no. Le he dicho, y si el Soshi ha sido un amigo de verdad porque lo ha celebrado, pero a la vez ha dicho, triste por Jesús, estamos a… No, pero de verdad, que me he quedado, o sea, que no me lo esperaba. Ya, ya, no, no, no. Si el Soshi… Si el que no se lo esperaba he sido yo, que él le ha ido Ernie, el Soshi, Arcile, y he dicho, estamos dentro. Y claro, me he dado cuenta de que mi nombre no empieza por el f***. Queda un minuto. Se está haciendo tendencia de Soshi, Jesús, Serón, F. Ya, 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 solo por curiosidad me voy a quedar hasta que quede un minuto. Yo creo que yo me quedo aquí, yo no me muevo, no sé a ver toda la lista. Tú no has visto en mi cara, el Soshi, cuando he visto la F. A ver, ¿cómo actualizo esto? Aquí. Jesús, no estás dentro. ¿No estás? Ya lo sabía, chicos. Papi, Gaby, Olagono y Elias 361. Es una F, chicos, que es una F, chicos, que es una F, chicos. ¿Paula? No me lo creo. Es una F, chicos. No me lo creo, Jesús. Chicos, que es una F en el chat. Yo creo, Jesús, que te quieren presentar como la gran estrella. Yo quiero pensar lo mismo, porque… Yo creo… Yo creo que me va a ganar una moneda de… Claro, ahora, ¿sabes? Como que se había cortado de 100 a 3 noobs y te decían ahora a ti. Pero es que no ha sido así. Claro, no, 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 no. No ha sido así, ¿eh? Faltan 5 minutos todavía, ¿eh? Faltan 4, 4 minutitos. A ver, Jesús. ¿Te actualizas solo o tengo que… No, yo no lo sé, no lo sé. Jesús, ahora yo creo que anunciarán a 4 o 5. Si hay 41, como me han dicho, anunciarán a los 5 últimos. ¿Aún no ha salido Jesús? Porque te has poneado, te he poneado. Ernie, estás siendo cancelado, lo sabes, ¿no? Ahora mismo me están diciendo por aquí. Total, ya me he cancelado con los desayunos. A ver, quedan 2 minutos. Claro, Jesús, tú no te preocupes. Confía. La Virgen va a buscar, señor, ha encontrado. ¿Pensáis que encuesta? Qué valeado. Le han puesto una por Stroupool de esos. Stroupool. Encuesta. Ernie, a ver, vale, no me ha encuesta, es verdad. Yo, yo, no, no, es perdioso. ¿Pensáis que valeado? Bueno, la pongo. Entra Jesús. ¿O entra Jesús? En el chat te estoy poniendo una. Aquí, gente, votar. Votar como locos. Que voten, que voten. No sé. Yo ahora mismo, 2 minutos. 2 minutos. Dicen que es Vegetta el que está poniendo los tuits y que no está troleando. Yo creo que no, ¿eh? No, no, no. Eh, eh, que acaban de anunciar a 3, Jesús, y que no estás dentro. 3 más. A 3 más. Elemao, Crono. Elemao, Crono, Marcaide. Ya quedan poquitos. ¡A mí, que papu que estoy encontrado! Vamos a jugar. Se va a llevar, Jesús. Quiero poner una cosa a relucir, que no se os haya dado cuenta. Y es que todos venían, todos los tuits venían siendo 4 personas, ¿vale? Y este tuit han sido 3 personas. Sí, gracias por recalcarlo. ¿Has acabado? Quizás es que han dicho... No, ha dicho que quedan poquitos, Erni. Ha dicho que quedan pocos. ¿Sabes que ya nos dan los múltiplos? No sé. Jesús, ¿tú qué piensas? Jesús, o sea... Estamos en el campo, en el Santiago de Ramiro con Jesús. Me lo pasaré viendo vuestros directos. Casi 200 personas piensan, Jesús, que te he baneado. Casi 1.000 personas. ¿Cómo puedes pensar que te he baneado, Jesús? Casi 1.000 personas. Pues, Erni, porque si lo dices... Y lo dices de esa manera. Y claro, a mí me encaja, Erni, que tú me ganes, Erni. Todo el mundo sabe que hablo de broma, obviamente. ¿Qué de broma? ¿Entre broma y broma? No, pero hasta tú lo sabes, Jesús, que lo digo de broma y Lezossi casi me arranca la cabeza. Yo no lo sé. Erni, con eso no se hacen brumas. Voy a Madrid que te repito. ¡Ostras! Escucha, Lezossi me pone agresivo. Me cago mucho miedo, eh. Lezossi lleva a los puños. Estoy muy nervioso. Así estoy yo ahora mismo, gente. Así estoy yo ahora mismo. Así estoy yo. ¡Dewey! ¡Que no entramos! ¡Que no entramos, gente! 39 personas. Mira, mira, mira. Ya hay memes. Ya hay memes. Vamos a ver... ¿Cómo que hay memes? Jesús, te estoy dando un vídeo. Así estoy yo ahora mismo, gente. ¡Ojo el Messi, tú! A ver, a ver, Jesús. ¡Ojo el Messi! Jesús reaccionando a memes del pobre. Jesús reaccionando a memes de Jesús porque no entra en Arcadia. Alesby está llorando el pobre. A ver, en dos minutos tenemos informaciones de... O sea, es que... Una vela por mi, gente. Ernie, Ernie, dame te voy a decir algo. O sea, imagínate, Ernie. Que fuera el revés, Ernie. Es que me imagino que no entras... Bueno, Ernie diría... Lógico, es normal, es mi suerte. Sí, sí, me lo tomaría. Se pondría así, Ernie. Sí, me lo tomaría. Ernie se pondría así. Me lo tomaría bien. Porque, Jesús, solo tú sabes la verdad. Yo me alegro. ¡JESÚS, has entrado! ¡HAS ENTRADO, JESÚS! 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 ¡HAS ENTRADO! Pero bueno, Le SOSI me ha dejado sordo. ¡Les SOSI Hollywood, tú! ¡Les SOSI Hollywood! ¡Por favor! ¡Un Oscar para Le SOSI! ¡HAS ENTRADO, VAMOS! ¡Ahí estoy! ¡El último! ¡Me han puesto la medalla grande, eh! ¡Menos más! ¡El último! ¡Entre el último! ¡Entre el último! ¡Muy bien! ¡Es una buena ocasión! ¡Los últimos serán los primeros! ¡HAS ENTRADO, JESÚS!